Romper el silencio Despertaré con mi sudor, oliendo solo alcohol, mis ojos lloran en vino Esperaré con mi canción, si volverás o no, es mi puto destino Paso de tu amor algunas veces Dos cervezas y desaparecer Duele al mirar a la realidad, no joder por qué te has ido Yo digo, sí, yo digo, no, yo digo que te sigo Hoy trasnoche a mí ya no voy tan a dar, tampoco estoy perdido Pero al pasar se reirá la luna y no te olvido Más allá de mi verdad, podré mirar atrás, soy libre, aún respiro Y tu voz no dice na' y a mí qué más me da, he vuelto a ser yo mismo Cuántas veces me has tirado al suelo Yo he tomado impulso y ahora vuelo Duelo al mirar a la realidad, no joder por qué te has ido Yo digo, sí, yo digo, no, yo digo que te sigo Que atrás no tiene, ya no voy tan a amar Tampoco es todo imperdido Pero al pasar se reirá La luna no te olvido, yo no te olvido No pienso, te miro y digo que te sigo Y sin dudar, vuelvo a cantar Y digo, yo Que atrás no tiene, no voy tan a amar Tampoco es todo, perdido Pero al pasar se reirá La luna no te olvido La luna no te olvido